Y Bahiano se ha recibido muchísimas críticas por ser el nuevo embajador de Prime España, una marca de bebidas energéticas e isotónicas. El motivo de las críticas se basa principalmente en la abusiva cantidad de cafeína que contiene la bebida energética de Prime, exactamente de 200 miligramos de cafeína por lata de 355 mililitros, lo que equivale a más de 56 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Para que te hagas una idea, estas cantidades superan casi el doble a bebidas energéticas muy conocidas como Red Bull o como Monster, las cuales contienen 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros y por seis veces a la cantidad de la Coca-Cola, que posee 9,5 miligramos de cafeína por 100 mililitros. Estas críticas provienen de diversas fuentes, tanto en artículos como en redes sociales. El motivo de preocupación es comprensible, ya que Ibaillanos tiene un público mayoritariamente joven y en España las bebidas energéticas aún no están reguladas para su consumo por menores de edad. Aunque es importante comentar que Galicia va a ser la primera comunidad autónoma en España que prohibirá el uso de bebidas energéticas a menores de edad a partir del año que viene. Lo cierto es que una bebida que contenga 200 miligramos de cafeína y que tenga un público joven, sinceramente, es preocupante. Yo como profesional sanitario la verdad es que estoy deseando que esto se regule de forma general porque muchos chavales y mucha gente están abusando inconscientemente de la cafeína. No olvidemos que uno de cada cuatro niños entre 3 y 10 años consume bebidas energéticas y en adolescentes más del 60% consume bebidas energéticas. Esto puede provocar muchos problemas con el sueño, trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo, hiperactividad, náuseas, diarrea, cefaleas... Obviamente todos estos efectos adversos pueden ser con exceso, pero está clarísimo de que mucha gente se excede con las bebidas energéticas porque no solamente la toma como si fuera un refresco, sino también de botellón. Sin embargo, creo que mucha gente ha pasado por alto algo muy importante y que ha creado una gran confusión. Ibai Llanos, a pesar de su asociación con Prime, sólo promocionará las bebidas Prime isotónicas, no las energéticas. Estas isotónicas se comercializarán en Carrefour y tal y como podemos ver en su web, no contienen cafeína y tampoco tienen azúcares añadidos. La verdad es que no soy seguidor del streaming y creo que esta polémica va mucho más allá del tema de la cafeína. Pero me puse a investigar sobre el tema porque es cierto que Ibai se le conoce mucho por ser comedido en este tipo de cosas y me extrañó que pusiese su cara y su marca en algo tan criticado en la juventud como son las bebidas energéticas. Lo primero que hice obviamente fue buscar el directo en el que menciona la colaboración y como podéis ver a continuación deja claro que lo que patrocinará es la Prime isotónica, que es la única que se venderá en España. Ayer fui a Manchester para anunciar el acuerdo que tenemos con Prime. Prime es una bebida isotónica que está disponible desde hoy en España en Carrefour. Me hizo mucha gracia escuchar a KSI decir Carrefour, o sea, es algo que nunca esperaba, ¿sabes? Es como se dice, es mercadona. Te impacta. Sé que Prime tiene dos bebidas, una que es energética y otra que es isotónica, pero yo sólo patrocino la bebida isotónica y es la única que se vende en España, que es, bueno, pues parecido a otro tipo de marcas que os podéis hacer una idea. Ya no me meto en si está mejor o peor que haga un patrocinio de la marca Prime, sinceramente, porque no sé lo que hay más allá de esto de la cafeína, que me llamó mucho la atención. Solamente quería hacer un vídeo para esclarecer un poco la realidad desde el punto de vista de la alimentación, que es mi campo. Así que nada, espero que te hayas enterado bien de la movida. Si te ha gustado, suscríbete y dale un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo.